Cuando la tarde comienza a hacerse noche, la identidad cultural echa raíces en Continental, Argentina. Con la conducción de Sergio Castro y la participación especial de Maricel Cortés, nuestra música de tierra adentro y la información imprescindible para el regreso a casa. Argentina, argentinos, de lunes a viernes a las 19, por Continental, gente de radio. Otro que tenemos, el purinque mecánico, igual que el fruchillo y que el pollo, tienen taller mecánico, ¿viste? Y, pero el que tiene el purinque tiene un problema, vos le llevas el auto, te lo desarman 20 minutos, pero para armarlo... Y el Vertín le llevó el Renault 12. Fue a ver un día, le hiciste los... No, todavía no. ¿Para cómo tiene ese vicio que tiene los mecánicos? No sé si ustedes se dieron cuenta. Los mecánicos tienen 7, 8 autos en el taller. Ellos se levantan, levantan el capó de todo y le ponen una llave arriba a cada uno. Entonces vos llegás, ves que está la llave y dices, está trabajando en el mío. Mentira, después saca la llave y te lo dejan otra vez para el día después. Y este hace así, no se lo terminaba nunca. Y no fue más, el Vertín dice, no voy más, que haga lo que quiera. Un día lo encuentra el Pocho y le dice, Pocho, ¿dónde fuiste? El purinque ha llevado una llave que me prestó. ¿Viste el auto mío? Sí, estaba ahí el Renault 12. ¿No viste si le hizo algo? Sí, le cortó los yuyos alrededor. Qué lindo es, Popo Giaveno, a quien estamos escuchando. Estamos disfrutando un poquito de su humor, de esta historia tan bonita que hoy también de algún modo queremos recordar, repasar. Hay mucha gente que en distintos puntos de la Argentina tal vez está, no digo descubriendo, pero conociendo un poco más de un notable humor, como lo contaba hace un ratito, esto de tener la dicha de viajar por distintos puntos de la Argentina y más en nuestra Córdoba, en grandes festivales, en muchos de ellos pasa a ser como un número principal, necesario para la alegría del público. Norberto Popo Giaveno, el veterinario, el humorista, el médico. ¿Cómo le va? Buenas noches, Popo, querido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás, compa? Pero bien, bien, feliz de escucharlo y de repasar un poco, como digo, esta historia, que lleva ya muchos años de humor y también de ese Colonia Viñó que lo vio nacer, ¿no? Colonia Viñó me vio nacer y Valtelina me adoptó. Así que 40 años acá y 18 años en Viñó, ahí se terminó la suma de todos los años que tengo. Pero feliz, vuelvo mucho a Viñó, voy bastante a Viñó. Ajá. Cuenta por ahí algo de su historia que en un pueblo pequeño donde hubo una institución importante salesiana, allí se formó y fue forjando de algún modo también ese estilo de ver la vida, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Los curas me han marcado muchísimo, todos los exalumnos, nosotros salesianos, el 99% fueron marcados por esa educación, que nos empeñaban en darnos los curas. Pero era fácil, era disciplina, era honor, era dignidad, era amor al prójimo, esas cosas que se te van metiendo de a poquitito, fuerza a hablarle a los chicos. Claro. Y bueno, nosotros lo fuimos incorporando. Un hombre de campo, podríamos decir un chacarero, un trabajador rural, personal, porque sabe mucho de esto, ¿no? De conectarse con la naturaleza, y es tanto de esa pasión que lo llevó a estudiar veterinaria. Claro, veterinaria, estudié en corrientes, siempre quise ser veterinario, nunca se me ocurrió ser humorista a mí. Claro. Yo siempre quise ser veterinario. Después la forma de contar mis cosas, de contar mis historias, me hizo humorista también, así que son las dos profesiones que más amo, y justo las que más me divierten y me hacen feliz, ¿no? Ahora la veterinaria ya la voy dejando de a poquito, pues ya tengo mis años, ya estoy jubilado, así que hago poquito, es más asesoramiento que estar en el campo con las vacas y... Pero bueno, son los amores. Claro que sí, me imagino yo, aquellos que los han contratado a ustedes para trabajar como veterinario, le terminaron pagando un plus por humorista, ¿no? Pero vos podés creer, yo iba a trabajar y me decía la del tambero cuando terminaba, bueno, ¿y el cuentito? Porque tenía que contarle un cuentito a las tamberos cuando terminaba la faena, ¿viste? Y bueno, y aunque no lo creas, donde menos cuento cuentos es en Valtelina, porque claro, todos me conocen, todos los días están conmigo acá, y cuando aparecen cuentos nuevos los aprovecho ellos para probarlo, ¿viste? Claro. Así que actuaciones en Valtelina no hay, sí, asados, así, sí. Claro. Me imagino que todas las historias, lo que he podido escuchar también, después de presentarlo en algún festival como Noetinger, que nos vamos a ver el 18 de diciembre ya de este año, lo escucho hablar de historias contadas por mayores, o sucesos que usted ha vivido con historias casi verídicas, ¿no? Y son, las historias son verídicas hasta cierto punto, después viene la caricatura de la historia, que es el humor, en que nosotros le damos un final o le damos una dirección para que la gente ría, que es para eso que nos llaman. Pero siempre es bueno en las historias inyectar alguna cosa que vos tenés en el subconsciente, o que la gente recuerda, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de la tabla de lavar, que las mujeres, le digo, mujeres, como ustedes, la abuela usaba una tabla de lavar. Se ríen las mujeres porque hay muchos que ni siquiera la conocen. ¿Te acordás de esa tabla arrugada? Claro, la usan las orquestas. Sí, sí, para tocar, sí, para hacer el sonido. Sí, sí, raspa una tabla, digo, uso el radiador y la tabla, pero vos podés creer. Y bueno, entonces cuando yo hablo de la abuela que le regaló la... ¿Te conté esa, no? A ver, la escuchamos, la escuchamos. Claro, la abuela coso, no, la lavaba con la tabla. Y entonces el nieto, el fruto, le regaló un lavarropa a ella. Esos lavarropas de antes, ¿no? No los que hacen todo. Pero ya para la abuela era mucho, ¿viste? Demasiado en aquella época. Ah, y compré una licuadora para la señora de él. Pero el problema es que el tipo se equivocó y le llevó la licuadora y el lavarropa a toda la abuela. Y a los pocos días le dice, ¿qué tal, abuela? Anda lindo el lavarropa. El grande va bien, mal chiquitito, le pongo las medias adentro y me las hace pedacito. Claro, claro. Qué lindo. Estas historias que, bueno, obviamente suceden de algún modo en tantos lugares donde la tecnología va avanzando, ¿no? Y hoy te encontrás, te estaba viendo que viviste en lugares donde la luz escaseaba, donde toda esta cuestión tecnológica de un WhatsApp, de Instagram, todo esto no existía. No teníamos teléfono. Yo cuando vine a Valtelino no había teléfono en el pueblo. No, no en mi casa, en el pueblo. Fue para hablar por teléfono antes de que hace 20 kilómetros. No se usaba el teléfono en aquel tiempo. No se usaba. La gente te venía a buscar, te llevaba al campo. Después puse una radio y ya fue un gran avance. Hablaba con radio. Mi señora me decía, tenés que pasar por el campo de tal o el campo de tal. Yo fui un gran avance. Y con la radio hablaba a Brinkman y de Brinkman me hacían un puente con un teléfono. Imagínate lo que era para hablar. Declaración de amor ni lo intente porque terminabas casándote con el cura del pueblo. No, no, no se podía. Pero bueno. La tiempo fue pasando, los 40 años fueron pasando y Valtelino evolucionó. Ahora tenemos hasta gas. Tenemos agua corriente. Tenemos agua corriente tenemos. A 15 kilómetros de la línea trajimos el agua corriente. Trajo un loco que se llamaba Agustín, que es el intendente de mis cuentas. Así que bueno, estamos. Ahora estamos por la ruta ahora. Vamos a apuntar por la ruta ahora. Bien, bien, buenísimo. Van a estar con el querido Coto este jueves en el Teatro de Ciudad de las Artes, ¿no? En la Ciudad de las Artes. Vos sabés lo que es el Popo en Córdoba, no me lo imagino. Yo le digo a la gente, vaya, 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 saque la entrada y vaya a conocerlo al Popo y al Coto junto, que se va a reír, le va a pasar lindo. No mire los WhatsApp, siempre mira los WhatsApp, los cuentos del WhatsApp, los cuentos del YouTube. Vaya a vernos en persona, vamos a hacer striptease con el Coto, vamos a hacer baile del caño para que la gente se ría, ¿viste? Qué bárbaro. O sea que están preparándose físicamente, están a la altura entonces, físicamente. Ah, sí, sí, sí. Lo único que no conseguimos es caño que aguante, pero bueno. Llevaremos a la palmera a la luz. Qué linda historia, Popo, la tuya, obviamente con su compañera, de sueños, de vida, de momentos difíciles, y también hoy de cierta cosecha en todo esto, porque la gente aprendió a quererlos, y también a, en el caso de muchos festivales, a prescindir, a necesitar justamente de tu actuación, de tu momento de sonrisa y alegría, y la gente se prende, lo hemos visto de una manera muy fuerte, ¿no? Sí, gracias a Dios. Vos sabés que es impresionante la gente, el silencio que hace cuando yo empiezo a hablar, cosas que yo nunca lo imaginé, ¿no? Yo escuchaba a la Andricina y cuando hablaba se callaban todos. Ahora hablo yo y se callan todos, porque son curiosos, quieren saber cómo es el cuento. Pero ahora cada vez más, porque antes me iba diez minutos para hacerlos callar. Y ahora no, ahora yo ya entro y la gente se ríe, se nota que ya saben que alguna travesura voy a contar. Y después lo más gracioso del público que incorporó también, que yo por ahí me olvido los cuento y le pregunto a mi señora que está al lado, dice, ¿cómo venía Anita? ¿en qué venía? Y ella me hace acordar, ¿viste? Y eso también lo incorporó la gente como, no, no. O diciendo, ¿qué papelón o qué blooper se mandó el popo que le tuvo que preguntar a la señora que estaba contando? No es un blooper, es así. Y la gente también se ríe de eso. Claro, qué lindo. Popo, querido, bueno, estamos invitando a la gente que vaya a comprar la entrada. Nosotros acá vamos a sortear algunas dobles para hoy, pero que vaya a autoentrada o al mismo Teatro Ciudad de las Artes a apoyar el humor que es tan necesario. Muchas veces decimos que apoyan a tantos artistas que llegan desde afuera o con otras músicas. Y esto, los cordobeses tenemos como parte del folclore, esta identidad tan arraigada como lo es el humor. Así que, ojalá, que sea una jornada hermosa la del jueves. Ojalá, ojalá, que la gente vaya. Te aseguro que se van a reír, eso te lo garantizo. Yo estoy a punto ya de algunas acciones, hice teatro en Río Cuarto, anoche hice teatro en Humberto Primo. La gente se ha reído tanto, se nota que necesita la gente reírse después de un año y medio de estar encerrado. Así que, bueno, vaya a la Ciudad de las Artes y saquen la entrada y vengan a reírse con nosotros. Qué lindo. Este Coto Circuito que trae a Popo Giaveno para el jueves. Y me gustaría, para cerrar esta charlita, alguna de esas historias que usted cuenta de los tiempos de infancia, de juventud. Oh, yo tuve una infancia bastante linda, infancia de pueblo. Tenía el karting con los rulemanes, ¿vos te acordás? Sí, sí, sí. Y como yo era el más grandote, los empujaba a todos, ¿viste? Después cuando me sentaba yo, la gente decía, vamos a jugar al fútbol, y me dejaban sentado en el karting. A mí no me empujaba nadie. Pobre Popo. Y me quedaba ahí sentado y nadie me empujaba. Y no a tener una bajadita. Porque en Córdoba, ustedes tienen bajaditas ahí. Claro. Y nosotros en Viñó era todo parejo. Cuando yo fui a Córdoba y vi esas rutas que suben y bajan, dije, ¿cómo no traje el karting? Pero claro, había ido a Córdoba a los 18 años. Ya ir con un karting a esa edad quedaba feo, ¿viste? Pero no sé si un día no lo hago, ¿eh? Me armo un karting reforzado con rulemanes y agarro unas bajadas. Por Dios, por Dios. Sería una satisfacción enorme. Y bueno, y después todos los juegos de mi niñez, el barrilete, todas esas cosas que los chicos ahora con el teléfono ni siquiera hablan. Se crían flecos los chicos, débiles, tres, cuatro glóbulos rojos y todo el día con el teléfono. Nosotros para jugar al fútbol salíamos con el fútbol bajo el brazo y nos juntábamos en el campito. Y dale guacha nomás, hasta que mamá llamaba. Y a veces si el partido era bravo nos quedábamos y era oscuro y ya nos cagábamos a pelotazos en el oscuro. Hasta que llegaba el grito de la mami, ¡Norberto, no te dije que vengas temprano que hay que ir de la tía Cristina! Y bueno, ¿te acuerdas a la tía Cristina vos? Sí, siempre hay una tía que había que llegar a visitarla. La tía Cristina, la que se casó con el tío Tito que se compró los zapatos Skippy. ¡Claro! ¡Qué lindo, Popo! Bueno, parte de estas historias las van a poder vivir, van a poder disfrutar realmente de un espectáculo imperdible. Este jueves en Teatros y de las Artes nos vemos prontito porque en diciembre ahí vamos a andar presentando el gran bingo show Nuetingel, que no va a tener bingo en esta oportunidad, pero bueno, vamos a contacuentos por lo menos, ¿no? Vamos a ganar, vamos al sorteo de la risa, ganaste la carcajada, eso, quédate tranquilo. Gracias, Popo, saludos a tu señor. Gracias a ustedes, un abrazo, chau, chau. Popo Giaveno, con nosotros aquí en Argentinos en Continental.